sobre los movimientos que hacen los periodistas en el Palacio Legislativo. Investigación que ha publicado el día de ayer una revelación que no sé si es más sorprendente que indignante, que es el hecho gravísimo de que está haciendo una especie de reglaje sobre periodistas que cubren las actividades del presidente del Congreso en particular. Fabricio, buenos días. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Buenos días. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Por favor, cuéntanos qué es exactamente lo que tú has encontrado para que la gente que no ha entrado al portal El Foco se entere. Sí, Nicolás. Te cuento un poco sobre el tema que hemos publicado ayer en el portal web El Foco. Se trata de un tipo de seguimientos que el último mes de agosto, porque nosotros hemos recabado chat del mes de agosto, específicamente las últimas dos semanas de agosto, sobre los movimientos que hacen los periodistas en el Palacio Legislativo. Mejor dicho, desde la Oficina de Comunicaciones del Congreso, que ha contratado nueva gente, que tiene un nuevo director, un nuevo jefe, se vienen repartiendo chats, pasando chats, mensajes, mejor dicho, sobre qué es lo que se hace o qué notas van a salir de los periodistas durante la semana. En la nota hemos recogido varias versiones, varios mensajes, sobre, por ejemplo, que tal congresista de tal programa ha venido a pasos perdidos, hoy día por la tarde a entrevistar a tal periodista, pero que no logró contactarse con él, y que presuntamente puede volver a venir, volver a insistir. También hay mensajes, digamos, en tiempo real que dice, temas en pasos perdidos, pasos perdidos es el... este... este hall, esta sala... Claro, este pasillo... Sí, este pasillo, en donde transitan los congresistas y los periodistas, entonces, es ahí donde se tiene el... Pero, pero, es que está montado, es una especie de servicio de inteligencia informativo, es decir, porque lo que uno concluye de la investigación que tú has mostrado es que hay, dependiendo, o sea, que todo está hecho para reportarle al presidente del Congreso, es decir, qué periodistas están, qué es lo que están preguntando, qué es lo que están haciendo, qué cosas es lo que podrían sacar, qué cosas es lo que han encontrado, o sea, es otra cosa, pero... Y hay gente pagada, con la plata de todos los peruanos, dedicada a eso, son como, ¿no?, como espías del presidente del Congreso. Sí, esa es la impresión que dan, Nicolás, porque, bueno, yo también pienso que la información está en los detalles, ¿no?, entonces, si esto solo fuera una comunicación de que tal periodista ha venido y quiere entrevistarse con tal político o congresista, estaría normal, pero la suficacia y la duda entra en el detalle, ¿no?, en los detalles de que viene, de que no fue recibido, de que quizás pueda venir más tarde, de que está trabajando tal tema, de tal congresista, de que se va a publicar tal el domingo, o sea, lo específico que son, da esa impresión, ¿no?, que hay un seguimiento constante a lo que se puede publicar. Y esto a raíz, ojo, esto a raíz de la popularidad del Congreso, porque esto es el mes de agosto, y recordemos que el mes de agosto es, el Congreso ha alcanzado una popularidad del 90%. Igual su presidente, su presidente, según el IEP, tiene un, si no me equivoco, un 74, 75% de rechazo. Entonces, esto se va para, de alguna manera, resistir, aplacarle el tema de impopularidad, poder sobreponerse al informe que pueda salir. Ahora, tú cuentas que ha llegado a la Oficina de Comunicaciones un señor Ítalos y Fuentes, que su llegada a la Oficina de Comunicaciones ha supuesto, entre otras cosas, un aumento del presupuesto a 750 mil soles mensuales, es lo que gasta la Oficina de Comunicaciones. Ojo, ojo que ese dato, ese monto es salarial, o sea, solo salarial, ha incrementado salarios en términos salariales. O sea, esos son los honorarios que se paga la gente. Ahora, sería razonable si esta Oficina de Comunicaciones lo que organizara sería un trabajo más eficiente de relacionamiento entre los periodistas y los congresistas, de, digamos, difundir las actividades del Congreso a través de los diferentes medios que hay. Pero en ningún caso ese presupuesto puede estar destinado a espiar a los periodistas para ver qué andan investigando o qué podrían hacer que pueda afectar la imagen del presidente del Congreso o del mismo Congreso, ¿no? Sí, exactamente. Llamo a poder también de la atención el incremento de personal. Obviamente, eso va de la mano con los fondos públicos. Y da la impresión que es para justamente lo que hemos publicado ayer, dar un seguimiento constante, diario, ¿no?, a los periodistas. Claro, porque incluso reportan de que no han llegado periodistas. Acá tengo uno, por ejemplo, relacionado a Cuarto Poder, ¿no? Dice, Carla Musky maneja como hipótesis periodística que la gestión del presidente del Congreso, Alejandro Soto, habría contratado un grupo de funcionarios cercanos al Partido de Alianza para el Progreso y cuyo fin sería desvirtuar denuncias en su contra y fortalecer su imagen a través de redes sociales. El programa tendría relación de trabajadores quienes estarían ubicados en varias oficinas que cumplirían un rol a favor de Soto. Musky abordó a un colega de la oficina para preguntarle sobre esta información a los entrevistados. La reportera les preguntó sobre aportes que realizarían datos no revelados. Es decir, que es una cosa... Es decir, o sea, son, digamos, periodistas que supuestamente son periodistas de la oficina de comunicación que en realidad están ahí espiando lo que hacen los otros periodistas para reportarlo. Sí, parece que la persona que ha escrito esto al costado de, por ejemplo, Carla Musky, ¿no? Como dice... Claro. Escuchando... Chismoseando, metiendo la oreja, así, ¿no? Cuchareando, como se dice, ¿no? Exactamente. También hay otros mensajes, por ejemplo, de los programas Punto Final y Contracorriente, que hablan, ¿no? También vino, pero tras unas coordinaciones el equipo se retiró. También vino hoy, esperó a congresistas, pero no logró entrevistar a nadie. O sea, como te digo, Nicolás, yo creo que el detalle es importante, ¿no? Para que cause esa impresión de que hay un seguimiento... Claro, es como una especie de servicio de inteligencia. O sea, es como que el presidente del Congreso ha instalado su servicio de inteligencia ahí dentro de los pasos perdidos, ¿no? Sí, 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 da desimpresión. Esto, como te lo comenté hace un ratito, por la baja de esa aprobación, no, por la alta de esa aprobación, perdón, que tiene tanto la institución y el presidente del Congreso con esta serie de denuncias que han salido desde su nombramiento, ¿no? Además, reportan los temas, ¿no? Se dice, se están trabajando temas para este fin de semana. De momento, estos son los programas que han venido al Congreso a sondear temas y dar cobertura y empieza a describir lo que está haciendo Panorama, lo que está haciendo Punto Final, lo que está haciendo Contra Corrientes, lo que está haciendo Cuarto Poder. Es decir, hay gente que está pegada al lado de los periodistas para ver en qué andan, ¿no es cierto? Qué cosas es lo que están preguntando, sobre qué están averiguando. Sí, a raíz de la recolección del mensaje, al menos la hipótesis periodística también apunta a que existen, digamos, dos tratamientos que le dan desde la Oficina de Comunicaciones. La primera es en tiempo real, lo que se está viendo ese día en coyuntura, ¿no? Por eso hay un chat, no sé si estás viendo el informe. Sí. Uno de los mensajes dice, temas en este momento, temas en pasos, ¿no? Que en tiempo real, como te digo, comunican a la Oficina de Comunicaciones cuáles son los temas que se están viendo, algunos reporteros, algunos congresistas, que les están preguntando. Luego hay otro. Son chats que se mandan entre jueves y viernes, son mensajes que se envían entre jueves y viernes, que tratan sobre los dominicales, que van a salir. Tú sabrás que los reporteros dominicales, para hacer sus informes, al menos en el Congreso, suelen ir entre miércoles, jueves y viernes, ¿no? Es una especie de cierre que tienen. Sí, sí, claro. Claro, por supuesto. Están cerrando, además, sus investigaciones. Pero Jorge Malmor, que ha sido reportero de Latina y ahora trabaja en el Congreso, te reconoció, ¿no? Es cierto que él hace reportes verbales, se los da a la Oficina de Comunicación, de ahí alguien lo redacta, etcétera, y lo comparta por mensaje. Eso sí, no te podría decir. Pero tú todo has conseguido. O sea, no hay crimen perfecto, Fabricio. No hay crimen perfecto. Porque la información, has logrado tener acceso a la información y eso habla bien de la fuente, ¿no? Y de tu trabajo. Te agradezco mucho, Fabricio, por atendernos. Estamos en contacto. Muchas gracias.